Y la verdad que los sueldos están bajos. Cuando vos mirás la canasta, la pobreza está bajo, promedio. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Sueldo promedio? Y es difícil establecer... Primero está regulado, ¿eh? Por los sindicatos, como SICA, como SACSAI, dependiendo la rama. O sea, eso está en todas las páginas de los sindicatos, lo pueden identificar. Pero además lo que... Pero más o menos de la gente que vos defendés, de tus trabajadores. Ah, nosotros somos trabajadores estatales. Mirá, dentro de... Hoy el salario promedio dentro del Estado es en la línea de pobreza. O sea, de eso estamos hablando. Y cuando uno empieza a trabajar, es el propio Estado el que nos precariza, porque trabajamos como monotributistas. Eso implica que no tenemos vacaciones, no tenemos aguinaldo, y un montón de otros derechos... ¿Vos estás en esa situación? ¿No tenés aguinaldo? ¿Estás subcontratada? No, no, no. Yo estoy precarizada, estoy contratada. Soy planta transitoria dentro del organismo, no estoy en plantas permanentes. El organismo solo tiene el 38% de trabajadores en plantas permanentes. Así que imagínate que todavía falta mucho para que... Son el 38% de los trabajadores del INCA son empleados que tienen un trabajo firme. Todos los demás son por contratos... Que tienen garantizado, como dice la ley de empleo público, la estabilidad. Todo el resto no lo tenemos. Bien, e insisto en esto para saber...